Hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes este regalito. He preparado un regalito para una amiguita que está enferma. Es un regalo de mejorate pronto, pues para hacerla sentir bien, para desearle lo mejor, para hacerle llegar mis buenos deseos y también pues para hacerle saber que estamos pendiente de ella y que deseamos lo mejor para que pronto se mejore. Y bueno, siempre es bueno recibir flores y en esta ocasión pues no le puedo hacer llegar un ramo de flores. Así que cuando miré esta cajita en la tienda, pues me pareció muy bonita. Es como un ramito de flores. Y lo que más me gustó de esta caja es que se mira como que está pintada a mano, como que es una obra de arte. Y pues eso me gustó mucho. La textura también que tiene la caja es como un tipo canvas. Y bueno, se me hizo especial. Así que decidí comprarla para hacerle este regalito. Y bueno, la caja tiene un imán y es de la forma que cierra y asegura pues esta caja. Este es el imán. Así cierra y abre. Y bueno, ahora les voy a enseñar cómo ella va a ver su regalo cuando lo abra. Y así es como lo he acomodado. Y miren, la caja se abre y vuelve a darnos un buque de flores. Y bien se podía haber puesto el mensaje en la caja, escribir el mensaje. Pero yo decidí hacerle una cartita más especial. Y bueno, así es como lo he acomodado. Al inicio pues está la tarjetita de buenos deseos. Deseándole lo mejor, que pronto se recupere. Y le puse una calcomanía que dice cree. Así que es bien bueno siempre en estos tiempos difíciles de enfermedad, tener la fe y la esperanza que todo va a salir bien. Y pues para que ella se anime. Y bueno, por la parte de atrás le coloqué una calcomanía. Es una mariposita. Y así es como ella va a recibir pues esta tarjetita. El regalo, decidí hacerle un regalo de pantuflas. Unas pantuflas. Cuando las mire me gustó mucho el color. Ella ahorita está pasando por una... Un tratamiento de quimioterapia. Así que pues para que se lleve las pantuflas cuando vaya a tomar su tratamiento. Y así esté cómoda y calientita. Ya que esos lugares pues son fríos. Y así ella está más calientita. Y bueno, las pantuflas. Y le hice yo unos jabones naturales que yo preparo en casa. Me comentaron que ella ahorita con el tratamiento está teniendo mucha... Su piel se le reseca muy pronto. Así que decidí pues hacerle estos jaboncitos esperando que le sirva a su piel. Y pues ella se sienta más cómoda con su piel hidratada. Y bueno, este primero es una florecita. Lo hice en un molde de flor. Y miren, así luce. Le coloqué su cintita rosita. Y este jabón está hecho con leche de cabra. Y tiene avena, tiene miel y tiene vitamina E. El siguiente es un corazoncito. No sé si se distingue aquí que es forma de corazón. También le coloqué su cintita rosita. Y este jaboncito lo hice con aceite, a mí con jabón de oliva. De aceite de oliva. Y tiene aceites esenciales de rosa. Y por último, este otro es una miniatura de flor. Y este jaboncito está hecho con jabón de sábila. Y tiene aceites esenciales de fresa. Y bueno, espero que le sirvan. Y ya por último le compré esta crema que es orgánica. 100% orgánica. Y bueno, dice que es para piel muy seca. Es de sábila, contiene sábila, shea butter y aceite de tamanú. Y bueno, esto espero que le sirva a ella y se le mejore pronto su piel. Y pues, ¿qué más le puedo compartir de esta crema? Es lo mejorcito que hay ahorita en el mercado. Esta marca es muy buena. Perdón, así que bueno. Dice que no está tratada en animales. Es certificada orgánica. Y es un negocio de familia. Y bueno, es todo lo que les puedo compartir de esta crema. Y bueno, así es como yo le he preparado pues este regalito. Y bueno, espero que les haya dado alguna idea de qué regalar a alguien que está enfermito. O cómo hacer un regalo de mejorate pronto con su tarjetita de buenos deseos. Y bueno, espero que les haya gustado. Y también pues quiero mandarles un mensaje. Si alguien está enfermo de los que ven mis videos. Pues nomás darles ánimo. Que sigan adelante. Que no pierdan la fe, la esperanza. Luchen y deseando que pronto se mejore cualquier situación que estén pasando en sus vidas. Bueno, si saben, ya saben, si les gustó este video, regálenme un like. Déjenme sus comentarios. Suscríbanse. Compártanlos. Y nos vemos para la próxima. Espero que tengan un lindo día. Hasta luego. 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 Hasta luego.